Shalom Alekhim, Rahon, Averin Behaverot, y esta es una clase matutina de estiramiento y flexibilidad a esta gimnasia que es maná para los huesos, tendones, ligamentos, órganos internos, articulaciones y las vértebras, el soporte del bastón de la vida. Baruka Shemashen Baru, les habla Morelanda Sutra, y esta es una nueva clase matutina de gimnasia Baruka Shemashen Baru. Bien, empezamos por esta posición, llevamos el pie derecho flexionado atrás y el izquierdo al frente, y giramos hacia el lado derecho agarrando con la mano derecha el pie derecho y con la mano izquierda, la pierna derecha, tomando luz por la nariz, deteniendo la vida en el ombligo y liberando amor por la boca. Girando hacia la derecha, y miramos hacia arriba. Y ahora vamos hacia el lado izquierdo, con las manos, tomando el suelo y mirando hacia arriba. Mirando hacia arriba. Maruka Shemashen Baru. Ahora cambiamos al otro lado. El pie izquierdo flexionado atrás, el pie derecho flexionado adelante. Maruka Shemashen Baru. Giramos hacia la izquierda. Agarramos con la mano izquierda, el pie izquierdo y con la mano derecha, la pierna izquierda. Maruka Shemashen Baru. Ahora giramos hacia la derecha, y colocamos ambas manos en el suelo y la cabeza mirando hacia arriba. Maruka Shemashen Baru. Ahora giramos hacia la derecha, y colocamos ambas manos en el suelo y la cabeza mirando hacia arriba. めando hacia el suelo, la izquierda izquierda hacia el suelo hacia la izquierda. La derecha, hacia el suelo y las manos detrás, la espalda y rectificamos la posición. Y rectificamos la posición. Recto, cabeza hacia arriba. Izquierda, cabeza hacia arriba. Recto, cabeza hacia arriba. Direcha, cabeza hacia arriba. Recto, cabeza hacia arriba. y rectificamos la posición Baruk Hashem, Hashem y Paruk a ambas rodillas paralelas al suelo Baruk Hashem, Hashem y Paruk bien, ahora el pie izquierdo lo veamos hacia atrás, pie derecho al frente llevamos manos atrás vamos recto, rectificamos mirando hacia arriba volteamos a la izquierda mirando hacia arriba recto, mirando hacia arriba derecho, mirando hacia arriba recto, mirando hacia arriba y rectificamos la posición Baruk Hashem, Hashem y Paruk bien, ahora de esta posición llevamos el pie derecho sobre el izquierdo y colocamos las manos detrás y rectificamos la posición recto, hacia arriba izquierda, hacia arriba recto, hacia arriba derecha, hacia arriba recto, hacia arriba y rectificamos la posición Baruk Hashem, Baruk Hashem y Paruk bien, y ahora lentamente llevamos los codos hacia el frente llevamos los codos hacia el frente Baruk Hashem, Hashem y Baruk colocamos la frente hacia el frente y ahora llevamos los brazos hacia atrás Baruk Hashem y la posición está rectificada totalmente ¿si? bien Baruk Hashem, Hashem y Baruk bien ahora colocamos el pie izquierdo al frente y el derecho atrás y Baruk Hashem, Hashem y Baruk llevamos el pie el derecho atrás y el izquierdo al frente y lo colocamos arriba el izquierdo sobre el derecho y llevamos ambas manos atrás rectificamos la posición recto, cabeza hacia arriba izquierda, cabeza hacia arriba recto, cabeza hacia arriba derecha, cabeza hacia arriba recto, cabeza hacia arriba Baruk Hashem, Hashem y Baruk rectificamos la posición y ahora unimos las palmas de las manos y llevamos los codos hacia el frente lentamente recuerden tomar luz por la nariz retener la vida en el ombligo y liberar amor por la boca y aquí rectificamos la posición Baruk Hashem, Hashem y Baruk pegámosla frente a frente y lentamente y lentamente vamos hacia atrás y rectificamos la posición en su totalidad Baruk Hashem Hashem y Baruk ¿si? bien ahora llevamos el pie izquierdo hacia atrás ¿si? y el derecho lo agarramos con la mano derecha y estiramos el pie hacia adelante hacia el lado ¿si? ahora agarramos el pie derecho con la mano izquierda y con la mano derecha agarramos el pie izquierdo y vamos a pasar el pie por encima de la cabeza ¿si? ahora agarramos el pie ayudamos al pie ayudamos al pie y vamos a estirar el pie ahora Baruk Hashem Hashem y Baruk ahora cambiamos para el otro pie y agarramos el pie izquierdo con la mano izquierda y vamos el pie hacia el frente a un lado y ahora agarramos el pie izquierdo con la mano derecha ¿si? y lo colocamos por encima de la cabeza Baruk Hashem Hashem y Baruk bien ahora agarramos el pie izquierdo y lo colocamos encima del muslo derecho y agarramos ahora el pie izquierdo con la mano derecha y colocamos el pie derecho sobre el izquierdo Baruk Hashem Baruk Hashem llevamos los manos atrás rectificamos la posición recto hacia arriba izquierdo hacia arriba recto hacia arriba derecha hacia arriba recto hacia arriba y rectificamos la posición Baruk Hashem Hashem Baruk ¿si? bien ahora llevamos las manos hacia el frente lentamente tomando luz por la nariz reteniendo la vida del ombligo los codos que pegan al frente y vamos hacia adelante y rectificamos la posición bien ahora cambiamos y colocamos el pie derecho sobre el muslo izquierdo y ahora el pie izquierdo con la mano derecha y la colocamos sobre el izquierdo sobre el derecho ¿si? y ahora llevamos las manos atrás y rectificamos la posición recto arriba izquierda arriba recto arriba derecha arriba izquierda arriba baruk Hashem Hashem Baruk ¿si? llevamos las manos hacia arriba y colocamos las manos al frente lentamente tomando luz por la nariz liberen todo el estrés tomando luz por la nariz retengan la vida liberen los miedos y liberen amor por la boca y llevan los codos hacia adelante lentamente y rectifican la posición baruk Hashem baruk Hashem bien esta gimnasia matutina los ayudará a ser mucho más saludables y en identificar los problemas que tienen de salud corporal y rectificar las posiciones ayudando a aliviar cualquier padecimiento óseo muscular quitando dolores como el dolor del lumbago como el dolor de la columna baja como el dolor de la asiática baruk Hashem Hashem y Baruk gracias al nombre santísimo al santo nombre por este instante les habla Morena de Suta ¿si? bien ahora vamos a cambiar de posición ¿si? y ahora en este instante colocamos ambos pies con los talones pegados a la ingles o sea adentro y lentamente van a abrir los pies a los lados toman luz al Gashem y ahora llevan el pie derecho adelante el pie izquierdo adelante el pie derecho atrás el pie derecho adelante y el pie izquierdo se queda detrás ¿si? bien ahora apoyados en el coxis agarramos ambos pies y los estiramos Baruk Hashem Hashem y Baruk sin movernos de esta posición vamos al centro y colocamos ambos pies juntos uno al otro uno al lado del otro ¿si? Baruk Hashem volvemos a hacer esta operación centro ambos lados centro ambos lados Baruk Hashem y ahora izquierda derecha izquierda derecha ambos lados al frente Baruk Hashem y ahora rezamos adelante y lentamente vamos a llevar la cabeza a tocar los dedos del pie de los pies juntamente y ahora con la boca tocamos los dedos del pie Baruk Hashem Hashem Baruk ¿si? bien ahora colocamos ambas manos debajo de los pies de las piernas agarrando los dedos del pie y lentamente vamos deslizando nuestro cuerpo hacia adelante tomen luz por la nariz retengan la vida del ombligo y liberen amor por la boca por la boca Baruk Hashem Hashem y Baruk ¿si? ahora estiramos ambos pies colocamos las manos detrás de ambos lados y movemos los pies relajando los tendones y los costos Baruk Hashem hacia el Baruk bien ahora cruzamos el pie izquierdo sobre el muslo derecho Baruk Hashem ¿si? y agarramos ambas manos al pie derecho lentamente empezando por el pie a la la mano derecha izquierda y llevamos la cabeza hacia el frente ¿si? bien en esta posición agarren el pie el derecho con la mano derecha ¿si? y con ambas manos agarramos ese pie y lo estiramos estamos apoyados en el coxis ¿si? ahora cambiamos y llevamos el pie derecho sobre el muslo izquierdo ¿si? y con la mano izquierda agarramos el pie izquierdo y la mano derecha agarramos el pie izquierdo y vamos hacia adelante ¿si? bien ahora agarramos el pie izquierdo con la la mano derecha ¿si? y la colocamos sobre el pie izquierdo y esto ha sido todo por hoy esta clase de gimnasia matutina con Borena Andazeta hasta la próxima clase de gimnasia matutina Shalom Máshalom